Y hoy comenzamos con una nota que me parece súper interesante para todos aquellos que a veces pensamos que no podemos, que no vamos a llegar, que cuesta mucho, que hay que dedicarle tiempo, gente hay que dedicarle tiempo y todo es sacrificio en la vida, por eso tenemos hoy a Juan Ignacio Villafañe desde Jujuy. Y ya te voy a explicar por qué esta nota a Juan. Bienvenido Juan, muy amable por aceptar la invitación. Hola Elizabeth, como vamos, muchas gracias a ustedes por invitarme. Juan, bueno, estudiaste en el Instituto Balseiro, te has recibido de ingeniero nuclear, ¿con qué nota? Contame un poco. Sí, me recibí de ingeniero nuclear, me recibí con la tesis, me recibí con 10. ¿Con un 10? Con un 10, sí. El promedio fue de 9, 8, 90, pero la tesis fue con 10. Excelente. Bueno, y contame un poquito qué es ser ingeniero nuclear para quien no sabe. ¿Qué hace un ingeniero nuclear? Yo recién soy recién recibido, pero hasta donde sé, trabajan mucho en lo que es diseño de reactores, la parte de seguridad, análisis, digamos, de todo el funcionamiento de la planta, desde el diseño hasta la operación, la revisión, la puesta en marcha, lo que es una central nuclear. También se puede dedicar a la parte de medicina, lo que es radiofarmacia, en lo que es tratamientos con el cáncer. También se pueden dedicar a lo que es análisis de ciencia básica, lo que es el análisis de materiales, testeos de materiales, nuevos componentes, aplicaciones tecnológicas. Es un amplio rango que se pueden desempeñar. Es lo que me espera un poco a mí a partir de ahora. ¿En qué consiste la tesis? ¿Por qué ese 10? ¿Qué fue lo que redactaste en esa tesis? ¿Quién te ayudó? ¿Quiénes fueron tus tutores? La tesis mía trató sobre el diseño termohidráulico de generadores de vapor horizontales. Y un poco lo que trató es comparar el diseño que se utiliza actualmente en la mayoría de las centrales que son verticales y compararlo con un horizontal y ver si las ventajas, determinar si es factible, qué ventajas hay y si está bueno utilizar un horizontal en lugar de verticales por cuestiones de costos, de operación, de estructura civil necesaria. O sea, una serie de ventajas que reducirían mucho los costos. Y eso lo hacen los alumnos, lo hacemos solos durante el último año de la carrera con la ayuda de dos directores. Mis directores, ambos son de la empresa INVAP. Y bueno, fueron ellos quienes fueron dando una mano y guiando a lo largo del último año de la carrera. Bien. Bueno, ¿cuándo...? Los doctores Pablo Florido y Alejandro Lazarte. Bien. Cuando presentaste esa tesis, quienes estuvieron allí de jurado, ¿qué fue lo que más les interesó? ¿Qué fue lo que tuviste que desarrollar para ellos? No, un poco a los jurados lo que fue la defensa fue contarles, si bien ya la habían leído, fue contarles desde mi punto de vista cómo lo encaró el trabajo y explicarles por ahí algunas cuestiones que no deben quedar claras, como algunos modelos que comparaban de forma sencilla costos entre generadores de vapor y cosas así. Pero lo que más me comentaron fue la longitud de la tesis, que se excedió un poco. ¿Qué significa excederse? A ver, ¿qué fue para ellos ese exceso? Muchas páginas, ¿como cuántas? Tienen muchas páginas. Más de 200 y generalmente no tienen más de 100. Claro. Aparte, un trabajo importante donde había que detallar el porqué de lo que estabas presentando. ¿Y qué te dijeron los jurados, aparte de la extensión de la tesis, qué fue lo que les llamó la atención a ellos? No, les llamó la atención, o sea, les gustó mucho el trabajo y les vieron una aplicación ingeniería realmente directa, muy buena, y que posiblemente podían tener una aplicación cercana a lo que es la industria. Bien. Y que por eso les pareció un trabajo muy interesante, muy bueno, que les gustó mucho. ¿Pensaste en presentarlo en algún otro lugar, este proyecto? Con mis directores pensamos, sí, en seguirlo trabajando para publicarlo eventualmente en una revista, de forma remota, digamos. Pero sí, está lidiada de seguir con ellos, trabajando sobre esto que hicimos. Bien. Juan Ignacio, ¿cómo surgió esto de estudiar ingeniería nuclear? Sabemos que no es una carrera fácil, que hay que dirigirse hasta Bariloche, el Instituto Balzairo. ¿Cómo surgió en vos esto? Yo de chico ya me gustaba mucho entender, desarmar cosas, entender cómo funcionaban, ver cómo las podía armar, pensar cómo hacer cosas distintas o de manera más eficiente, que funcionen mejor. Y me gustaba mucho la parte que era de electricidad y en ese sentido la energía nuclear siempre me pareció fascinante con todo el potencial enorme que tiene y por eso ya desde chico me gustaba mucho. Por eso empecé a estudiar cuando yo terminé el secundario acá, del Colegio de El Salvador, acá en Jujuy, me fui a la Nacional de Córdoba a hacer licenciatura en física en el FAMAF y de ingeniería electrónica en las exactas, con el objetivo de seguir, hacerlo dos años y seguir ingeniería nuclear y después ir a ingeniería, ir al instituto. Llegar al Balzairo no es fácil. Contame un poquito cómo se hace para entrar al Instituto Balzairo. Llegar al Instituto para mí no es que no sea fácil, sino es que no tiene tanta visibilidad. Para mí es cuestión realmente de que se... de animarse. Digamos, uno lo que necesita para el ingreso es haber cursado dos años de cualquier... Realmente cualquier ingeniería no es necesario que sea una ingeniería en particular o licenciatura en física en cualquier universidad del país y uno se presenta, riendo un examen de ingreso, que es primero un examen práctico de física y matemática, y luego pasa a una etapa de entrevistas con los directivos y luego determina si es aceptado o no. Todos los alumnos... y son problemas de física y de matemática que ve cualquier... O sea, pensaba que es un examen en el que postula gente de todo el país o incluso de afuera. Digamos, es un examen que uno se tiene que preparar, obvio, porque preguntan muchas materias de matemática y muchas materias físicas, pero es realmente posible por cualquiera que se lo plantea. Y todos los alumnos que ingresan, ingresan ya en el tercer año de la carrera, como que arrancan en el tercer año de Ingeniería Nuclear, Mecánica, Telecomunicaciones o de Física, depende de la carrera la que aplican, e ingresan becados por la Comisión Nacional de Energía Atómica, para que ya, digamos, su dedicación al estudio sea exclusiva. Y eso ya te independiza económicamente, te permite solventarte totalmente para estudiar. Lo único que hay que hacer es estudiar, llegar allí y dedicarte al estudio, solamente al estudio. Sí, la universidad, el instituto depende de la Universidad de Cuyo y de la Comisión Nacional de Energía Atómica, es pública y además te estás becado. Digamos, te dan todas las posibilidades para que vos estés cómodo y puedas dedicarte exclusivamente a lo que es tu carrera. Bien. Juan, ¿pensaste cómo seguir? ¿Pensás seguir estudiando, seguir especializándote en algo en específico? Actualmente, si Dios quiere, en septiembre estaría viajando a Francia para seguir una maestría en ingeniería nuclear. Mi objetivo, mi idea, una vez terminada la maestría, es hacer un doctorado y insertarme en la industria nuclear de lleno. Pero, digamos, lo iré viendo paso a paso. Por lo pronto, el siguiente paso, luego de este mes de vacaciones, es hacer la maestría, que es una duración de dos años y después eventualmente el doctorado y o insertarme en el campo laboral. Bien. Viajas a Francia, ¿por qué motivo? Porque la beca esta es del programa Erasmus Mundus, que es parte de la Unión Europea y empieza, y el comienzo del programa empieza en una universidad de Nantes, de Francia, que luego sigue en la universidad de Finlandia. Primero empieza en EMT Atlantik, que es en Nantes, luego en la universidad de La Peranta, tecnología de La Peranta, que es en Finlandia, y luego en la de la Universidad de Ljubljana, que es en Eslovenia. Y por último, en alguna universidad asociada. Digamos, y está bueno porque este máster en particular es en Europa, pero, digamos, uno puede, siendo el instituto, con todo el prestigio que tiene, realmente puede aplicar a cualquier lado, por el nivel y el reconocimiento que tiene. Y bueno, yo tuve la suerte de ser aceptado y becado, además, que no es menor, porque uno, es la realidad, que uno sin una beca, se complica ir a hacer los estudios, al menos los que es en el exterior. Y bueno, este programa es becado y está bueno. ¿Y te exigen conocer el idioma? ¿Tenés que saber francés? Por suerte no, menos mal, pero estoy empezando, voy a aprender, pero todo el programa de maestría es en inglés, porque también es con gente de todo el mundo. Bien, bien. Y bueno, te vas a Francia, ¿pensás quedarte allí, volver a la Argentina? ¿Cuáles son tus planes? Todavía no lo decís, digamos, dependerá de las oportunidades que tenga al finalizar el máster. Porque primero puede ser, o sea, seguir un restaurado ahí o acá, o trabajar ahí o acá. No descarto volver acá a la Argentina y desempeñarme principalmente en lo que es INVAP, en Bariloche, o también en la Comisión Nacional de Energía Atómica, que también tiene trabajo para los egresados. Excelente. Juan, ¿cuál es tu próximo sueño? ¿Cómo te imaginás de acá a unos años? A mí, yo creo que mi sueño, o por lo menos lo que más me gusta, o lo que me apasiona mucho, es imaginarme a mí diseñando algún reactor que sea en algún sentido revolucionario, de costos y que permita generar un montón de energía, digamos. O sea, mi sueño, lo que más quiero hacer es diseñar un reactor que se pueda construir en muy bajo tiempo, con muy bajo costo, que permita generar electricidad de forma limpia en países no tan desarrollados. Eso sería realmente un boom energético, que es lo que estamos necesitando, ¿no? Juan, para los que no se animan, para los que dicen, no, no puedo, es difícil, no voy a llegar, ¿cuál es el consejo? ¿Vos lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? El consejo es simplemente que se apasionen, porque realmente se puede. No es una cosa, tiene mucho folclore, mucho misticismo, realmente no es así, y no es un instituto, es un lugar de genios. Yo por lo menos doy fe de que no soy ningún genio y mis compañeros van a estar de acuerdo conmigo. Realmente la única condición es gastar la silla estudiando, que si uno es apasionado y le gusta lo que hace, realmente es posible y lo disfruta mucho, más allá de que uno esté por ahí estresado, tenga muchas responsabilidades. La cuestión es animarse, simplemente apasionarse lo que le gusta, y si a uno le llama la atención y le interesa un poquitito, el consejo es animarse, porque es realmente una experiencia única que abre infinitas puertas, realmente abre infinitas puertas, y está todo ahí, digamos, es público, es recado, es un nivel altísimo, y realmente es genial. ¿El hecho de vivir en el interior hace que se complique o facilita las cosas? ¿Vos decís en el sentido de viajar, de ir hasta allá a Bariloche? No sé, no creo que facilite ni complique las cosas. Por lo menos yo, que en los primeros años me fui a Córdoba, me fui con mis amigos, y tenía familiares también por suerte en Córdoba, no fue un desarraigo fuerte, y lo que tiene el instituto después es que uno vive, por lo menos tiene la posibilidad de vivir dentro del campus, en pabellones, y uno comparte mucho tiempo con sus compañeros y con los compañeros de otra carrera, y se crea como una sensación de familia muy rápidamente, muy grande, y es una contención enorme, o sea, uno realmente no se siente tan lejos, porque tiene una familia de un montón de compañeros y compañeras, que está buenísimo, y están todos en la misma, realmente en la misma situación, y hace que sea todo muy llevadero. Bien. Juan, bueno, felicitaciones primero por el gran logro, y, por supuesto, a seguir trabajando, como vos decís, que todo se puede, que hay que dedicarle tiempo solamente, mucho tiempo al estudio, y, bueno, y me gustaría que a la vuelta podamos volver a charlar y me cuentes cómo te fue en Francia, cómo fue esto de la maestría, si llegaste al doctorado, y cómo vas a seguir, ¿eh? ojalá, ojalá tu sueño se cumpla, esto de armar un reactor, de pensarlo, sería maravilloso, y me gustaría volver a encontrarte de acá un tiempo. Gracias, Alicia, y sí, por supuesto, me encantaría, me encantaría hacer otra nota con ustedes, no tengo ningún problema, y está bueno darle visibilidad a todo, para que la gente se anime, realmente de eso se trata. Claro que sí. Muchísimas gracias, Juan, un abrazo. Por favor, hasta luego.